¡No, no, no! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a cantar así! Esta son de difícil Ya aguantarla no puedo, no Ya no tengo la misma Dejarte y yo no quiero, no Por favor, mírame Mientras estoy hablando Que soy agonizado por tu adiós ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Y te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Y no más Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás ¡Seguimos!